Este domingo, la alegría, el humor y la diversión no se detienen. Y nos acompaña el fantástico y reconocido profesor de canto, Euronava. Interactúa con la etiqueta numeral Moreno Tenor. ¿Qué personaje realizará para finalizar el programa? Nuestra noche con el Moreno Michael. Domingo a las 7. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo! ¡Suscríbete!